Cualquier jugador quiere vestir esta camiseta y bueno, yo me siento un privilegiado y hacer un gol para Boca realmente es algo divino. Me tocó hacerlo en la engancha de Boca, ese partido me acuerdo hice dos goles y esas fueron las primeras veces que a uno le corearon el nombre, lo vacionaron y realmente es algo que te pone la piel de pollo realmente. Uno siempre va a estar agradecido a eso, a todo lo que vivió en este club y a toda esa gente que realmente me brindó mucho apoyo. Y realmente también es otra de las cosas que voy a extrañar, el jugar al lado de él. La verdad que no se te da todos los días jugar al lado de un jugador como Román, como todos los compañeros que uno tiene en Boca, sin hacer excepciones. Pero realmente jugar al lado de Román es un privilegio y ojalá algún día pueda volver a jugar con él. ¿Te seducen los nombres que recién te daba, los de San Lorenzo o Independiente? ¿O el mismo Central si se queda en primera? Se va a quedar en primera, ojalá Dios quiera, esperemos. Pero obviamente que uno escucha todo, escucha todo. Hace poco pensaba que no iba a jugar en ningún club que no sea Boca y Central, pero realmente cuando uno pasan los días y le llegan alguna propuesta, escucha alguna que lo seduce, obviamente que son interesantes los clubes. Así que escucharé y veremos si se llega a algún acuerdo con algún club o no. Lucho, tenés la cámara para despedirte de los hinchas en Aces. Estoy muy agradecido, gracias por los momentos lindos que me han hecho vivir. Agradezco, obviamente cuando uno se ve ovacionado de la cancha, disfruta mucho y siempre voy a estar agradecido. Siempre voy a agradecer porque, como lo dije por ahí a algunos colegas tuyos, es como que la gente esperaba que uno haga las cosas bien y si a uno lo ovacionan o lo tratan bien es porque está queriendo y tratando de hacer las cosas bien y es lo que traté de hacer. Por eso me voy triste por un lado, pero contento por haber defendido la camiseta cuando me tocó defenderla al máximo sin guardarme nada y por eso voy a estar siempre agradecido. Gracias. Gracias.